¿Te hace falta un teléfono inalámbrico para casa o la oficina? ¿Tu móvil se ha quedado anticuado? Pues necesitas un teléfono. Hay que saber que un teléfono es un dispositivo diseñado para transmitir señales acústicas a distancia. ¿Qué tipos de teléfono podemos encontrar en el mercado? Inalámbrico. Son teléfonos fijos, sin cables, que llevan una base que sirve de cargador y generalmente aguantan en uso varias horas. En su pantalla podrás ver toda la información que precises. Teléfonos con cable. Ofrecen la ventaja de que siguen funcionando aunque se vaya la luz, ya que se alimentan de la línea de teléfono. En algunos modelos el cable estira varios metros, por lo que podrás moverte de un sitio a otro mientras hablas. Ergonómico. Para los que se pasan mucho tiempo hablando en casa o en la oficina. Los encontrarás con cable y también inalámbricos. Y ofrecen una mayor comodidad, ya que evitan que adoptes malas posturas. Teléfono móvil. Encontrarás cantidad de marcas y modelos diferentes. Los hay con teclas, táctiles, más grandes, más pequeños, pero en general todos ofrecen buenas prestaciones, calidad y duración. ¿Sabías que durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono junto con Elisa Gray? Sin embargo, Graham Bell no fue el inventor de este aparato, sino que fue el primero en patentarlo en el año 1876. Parece que el inventor del teléfono original fue Antonio Meucci, que en 1871 lo llamó teletrófono. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en redes sociales. Espero que sigas viendo más vídeos de APP Informática.